bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré por qué sale error en tu instalación de microsoft team solución para tu pc antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo una plataforma perfecta para realizar conferencias es microsoft team esta te permite usar una gran variedad de herramientas que facilitan la comunicación entre varias personas esta se puede usar a nivel educativo o laboral además esta aplicación te permite instalarla directamente en tu ordenador o en tu dispositivo móvil en el caso de que instales la aplicación en tu ordenador quizás puedas estar presentando alguna falla y no puedas acceder a la plataforma para esto es importante que verifique cuál es el problema entre las posibles causas se encuentra que la versión no sea compatible con tu ordenador ya que microsoft team viene disponible para diferentes sistemas operativos así como te hará una versión de 32 bits o de 64 bits por lo que debes asegurarte de que el instalador que has descargado es el correcto para tu ordenador para esto puedes acceder al panel de control por medio del inicio aquí debes ir a la opción de sistema y seguridad luego haz clic en sistema y así verás las especificaciones de tu dispositivo en el área de tipo de sistema puedes ver de cuántos bits es tu ordenador para que descargues la aplicación correcta otro problema que puedes estar presentando es que requieras algunas actualizaciones en tu ordenador como por ejemplo la del navegador así que para solucionar debes ir a la configuración por medio de inicio luego accede a la categoría de actualización y seguridad los siguientes puedes ir a windows update y escoge la opción de buscar actualizaciones así verás si hay alguna disponible y debes ejecutarla otra alternativa es actualizar la plataforma de microsoft team para esto debes acceder al programa y una vez dentro vas a presionar en los tres puntos que se encuentran al lado de la foto de perfil en el menú que se abre debes escoger la opción de buscar actualizaciones y aquí debes esperar a que ésta se instale lo siguiente es reiniciar la aplicación y volver a comprobar si ésta funciona si nada de esto se funciona lo mejor que puedes hacer es desinstalar e instalar nuevamente la aplicación para esto entra en la configuración después debes ir a la opción de aplicaciones acceder al apartado de aplicaciones y características ubica microsoft team y presionar la opción de desinstalar ahora es momento que vayas al sitio oficial de microsoft team y descargues la aplicación de nuevo una vez se descargue el instalador debes presionarlo para ejecutarlo y poder tener de nuevo esta aplicación en tu ordenador y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego